Me gozo en ver a todos esta tarde, en desconocida, amigos, a mi iglesia. Agradezco a los pastores, agradezco el permiso de prestarnos el púlpito y depositar una palabra poderosa sobre cada uno de ustedes. Es un privilegio tan grande y es una gran responsabilidad. Ahora, si algo yo vengo a entender es que todo predicador que usa un púlpito que no es de él, porque al fin del día ellos son los que darán cuentas, uno no. No solamente es instrumento para darle una palabra y hasta ahí. Amén. Así es que a eso venimos. No voy a tomar mucho tiempo, pero voy a tomar el tiempo que el Espíritu Santo me diste y el Espíritu Santo me guíe. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 19, por favor. Lucas, capítulo 19. Juanes que estuvieron el día, el viernes, el viernes, me la permito, me permiso de decirle a la congregación lo que les dije a ustedes. Amén. A ver si no me meto en problemas aquí. Usted cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir con su mente y su corazón dispuesto. Su mente y su corazón dispuesto. Si usted no viene así, entonces lo dije a los varones, si usted no viene así, agarre las llaves de su carro y váyase a su casa. Miren que silencio, bebé. Qué triste, mira, así se lo dije, es que si no viene con un corazón dispuesto y si no viene con su mente, porque usted puede estar parado aquí, pero si su mente está en otro lado, después se queja que la alabanza estuvo más o menos, que el predicador estuvo más o menos. No, la presencia de Dios es la misma siempre. Nosotros somos los que no estamos aptos para recibir lo que Dios quiere decirnos. Por eso le vengo a hablar a un grupo de gente en esta tarde. Yo no necesito 20 ni 30, con que 5 me estén escuchando, con que 5 que tengan su corazón en este lugar. A captar lo que Dios nos habla. Mire, yo vengo con más fuerzas de gritar que nunca, porque hace, hace, en 2011 de esta fecha, en 2011 de esta fecha, el médico dictó y me dijo, Víctor, ¿qué son las cosas que te gustan hacer? Le dije, me gusta jugar deporte, en aquel entonces pues jugaba deporte. Y le dije, me gusta jugar deporte, canto en mi iglesia, hago algunas cosas. Dijo, pues no vas a poder hacerlo jamás. ¡Algo, Cristo! Dijo, porque tus pulmones van de mal en peor. Tus pulmones se van gastando, tú no vas a poder gritar. Pero me di de cuenta que desde el 2011 para acá vengo gritando más fuerte. Me di de cuenta que lo que el diablo quiso detenerme, ahora lo uso. ¡Ah! Ahora lo uso para la gloria de Dios. Ahora lo uso y ahora puedo gritar. ¡Tú eres santo! ¡Tú eres santo! Si usted no vino con ganas de alabar a Dios, no se preocupe. Yo traigo suficientes ganas, yo traigo suficientes aménes, yo traigo bastantes glorias a Dios, porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo. Lucas capítulo 19, considero el verso 28 en adelante, está conmigo. Dicho esto, y va adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Berfagué y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, ¡Id a la aldea de al frente! Y al entrar en aquella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían con sus manos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callarán las piedras, levante la mano y diga, háblanos Señor, háblanos Señor. Es necesario escuchar tu voz. Los próximos minutos quiero platicar bajo el tema, si las piedras hablaran, todo eso ha sido. Me puse a platicar con algunas piedras que me encontré en la Biblia. Yo creo que me enseñaron algunas cosas que quiero compartirle hoy. ¿Está listo? Pérdame su atención, 15 minutos nomás. A mí 15 minutos nomás a mí. ¿Listo? Existe una frase tan famosa, existe una frase que se usa en plática, se usa en la mesa, se usa en la sala, se usa en el comedor, se usa en la recámara, en el baño, los restaurantes, los lugares públicos. Usted la escucha en el trabajo. Hay tantos lugares y tantas ocasiones que se escucha esta frase muy famosa. Tal vez usted la escuchó o tal vez usted la ha dicho que en algún momento, si no es así, yo le aseguro que con un tiempo usted lo dirá. La frase es, si las paredes hablaran. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si, esta frase se utiliza para decir que las paredes hablaran, nos darían más información de lo que nosotros sabemos. Las paredes nos darían muchos detalles, puntos, comas, de todo lo que sucede dentro de un edificio. Los estudiadores dicen que han llegado a lugares importantes tratando de absorber información donde no encuentran mucho y dicen ellos, si las paredes nos hablaran, supiéramos más de lo que estamos buscando. Los detectives la usan para realmente saber que era una investigación de un crimen. Ellos también se preguntan si las paredes hablaran, pudiéramos resolver los problemas más pronto. En la Casa Blanca, cuando se inauguró en 1800, muchas de las pláticas se dialogaron, se llevaron a cabo en la oficina global. Esas pláticas fueron documentadas, muchas fueron importantes, muchas fueron pláticas que ayudaron a formar la nación en la que vivimos ahora. Como opera, como trabaja, pero se nos diéramos mucho más de cuenta lo que sucedió adentro de ahí, si las paredes hablaran. Si traemos esa frase a la vida de nosotros ahora, yo le aseguro que si las paredes hablaran, muchos de los que estamos aquí, no estuviéramos aquí. Si las paredes hablaran, muchos de los que estamos casados ahora, las paredes... Muchos de los que tenemos relación ahora, no tuviéramos la relación ahora. Si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, algunos de nosotros estuviéramos detrás de una prisión. Ah, si las paredes hablaran, muchos de nosotros, no estuviéramos ahora aquí. Mire que silencio se me puso ahora. Porque las paredes revelan secretos buenos y secretos malos. ¿Qué triste me ve? Siempre no me preguntan cómo leer la escritura. Recomiendo leer los evangelios. No entiendo la gente que anda leyendo los caballos del apocalipsis y se pierde todo. No, no sabe nada. Lea algo que entiende. Confundidos y todo por ahí hay. Y yo siempre recomiendo leer la prenda de los evangelios, hermano, la prenda de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué no hizo? ¿Por qué? Déjenme te digo por qué. Porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan detalles de la vida del maestro. Nos dan detalles de cómo entender y comprender por qué es que Dios mismo desciende a la tierra, el cuerpo humano, por amor a usted y por amor a mí. Ese es el principio de aprender de los evangelios. Los evangelios me dan detalles desde la noticia del ángel en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, cuando le dijo, llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es impresionante esto, porque por amor a nosotros, Cristo, 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 decide descender en forma de hombre. Pablo lo dijo de la siguiente manera, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Esto tiene que sacudir su espíritu igual que a mí, porque esta fue una decisión de Dios, descender de la eternidad a vivir a ser humano, descender de la gloria a descender al sufrimiento, descender de las calles de Jerusalén, a venir a las calles polvorosas de Jerusalén, perdón, descender de su trono a venir a nacer a un pesebre, descender de Nazaret hasta llegar al monte Calvario, descender de servir y hacer bien hasta llegar a la cruz y morir. Desciende de la cruz y llega al sepulcro, llega al sepulcro, él va al infierno y le dice a Satanás, por tanto tiempo has creído que tú ganas, pero yo vengo a decirte ahora, que después de tres días, él desciende de la muerte y se para como un triunfador, y lo hizo por amor a ti. para mí. Por el que tenga un Cristo vivo, hágame ruido, por favor. Hágame ruido, hágame ruido, hágame ruido, hágame ruido, hágame ruido, hágame ruido, por favor hábame, hábame roca, yo no sé lo que tenga que hacer. Si usted tiene un Cristo vivo. me llama la atención Mateo porque Mateo es uno de los discípulos que acompañó a Jesús en muchas de las historias en muchos de los momentos Mateo estuvo ahí Mateo registra porque Mateo estuvo presente Mateo no le contaron nada Mateo no leyó nada Mateo no hizo jugo ni fue a Facebook ni él investigó por ningún lado Mateo no se imagina cosas Mateo no tuvo su heno Mateo no investigó Mateo estuvo presente y que mejor escuchar a alguien que ha vivido algo que ha experimentado algo que ha pasado por algo y que le diga una vivencia me encanta escuchar que alguien me dé un consejo de alguien que ya caminó por ahí de alguien que ya vivió ahí de alguien que lo experimentó Marcos nos da detalles bien interesantes de la venida de Jesús Marcos es un libro que muestra a Jesús específicamente como el Todopoderoso Marcos es el Evangelio más corto pero Marcos es el Evangelio donde se miran más acciones milagrosas en Marcos hay 18 milagros de los cuales aproximadamente 13 de esos milagros son milagros de sanidad y de liberación Marcos enseña a un Jesús que opera individualmente con las personas podemos decir que Marcos nos presenta a un Jesús en acción Lucas Lucas el médico Lucas muy específico en lo que escribe Lucas escribe detalladamente sobre el ministerio de Jesús pero lo que me impresiona de Lucas es que una vez que él fue el autor y se toca con el maestro él decide cerrar su consultorio porque escuchó este hombre tiene la receta perfecta yo he tratado de sanar lebrosos yo he tratado de sanar paralíticos yo he tratado de sanar amudos yo he tratado de sanar Lucas es médico por favor si usted no lo sabía yo he tratado de hacerlo y no he encontrado la receta perfecta ahora aparece este hombre y él me dice que pondré la mano sobre los enfermos y sanar al yo tengo que cerrar el consultorio la cita se ha acabado porque voy a seguir a Jesús seguiré hablando al llegar al evangelio según San Juan me doy de cuenta de algo y San Juan sacude mi espíritu de una manera muy poderosa porque Juan lo presenta mire Mateo, Marcos y Lucas es impresionante como me lo presentan pero Juan lo hace de una manera Juan presenta a un Jesús seguro Juan presenta a un Jesús fuerte Juan presenta a un Jesús atrevido Juan presenta a un Jesús convencido Juan presenta a un Jesús con carácter y le voy a decir por qué Juan nos lo presenta una foto bien clara de quien Jesús es ¿por qué? porque Juan relata lo que Jesús expresa Jesús expresa yo soy del buen pastor yo soy la puerta de las ovejas yo soy del pan de vida yo soy del agua de vida yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador yo soy la resurrección y la vida oiga cada una de estas declaraciones puede matar a Jesús al instante pero ahora él está diciendo claramente yo soy Dios mío no sé si está caliente aquí o es que siento a Dios tan fuerte el Jesús del evangelio de Juan guarda la mejor y más importante lección para compartirla aquí mire del ministerio de Jesús sabemos muy poco no sabemos muchos detalles Juan no es una persona que le gusta darle vueltas al asunto Juan es una persona que va al punto Juan es una persona que va al punto mire Juan dice que tantas cosas que Jesús hizo que si se escribieran todas no pudieran acabar un libro porque hizo tantas cosas pero me di de cuenta de que Jesús tuvo contacto con tantas piedras en su caminar y Jesús estuvo dentro de algunas casas y ahí nació si las piedras hablar mi alma la va al Padre la historia que leímos un día muy importante en la vida de Jesús pero dése de cuenta que es los últimos días del Maestro en la Tierra son los últimos momentos si Él se encuentra entrando a Jerusalén podemos decir Él está entrando hacia su muerte según los evangelios se le llama la entrada triunfal me impresiona el ministerio de Jesús porque Él hace tantos milagros Él hace tantas buenas obras en la cantidad de veces después de hacer un milagro Él le decía a la gente vete y no le cuentes a nadie vete y cállate en muchas ocasiones Él sanaba y decía no se lo digas a nadie le hacía la sanidad a un ciego y le decía vete y no le digas a nadie como te sucedió levantaba un paralítico y le decía vete y no lo cuentes a nadie Jesús hacía cada cosa y me imagino que al momento de expresar y decirle no lo digan a nadie era como algo de un mandato y la razón por la cual Él le decía no le digan a nadie es porque Él no estaba listo para revelarse quien Él era todavía sí porque hay cosas que podemos decir hay cosas que valen más que nos callemos porque nos crucifican es el problema de la gente de ahora hablamos cuando no tenemos que hablar y cuando tenemos que callar y andamos hablando y después nos metemos en problemas y decimos Dios me está procesando no usted mismo se metió en problemas yo le he enseñado a mi iglesia que nosotros mismos nos ponemos para que la gente nos critique la gente en mi caso nos hace y nos molestamos porque nos critican mi hermana y me dice Paco están criticando mi vestimenta pues como no hermana viene toda corta el tacón es alto usted mismo está causando que la critique estoy siendo procesado por lo que hablé cae la boca pero ahora vemos a un Jesús en el camino al Calvario y Jesús está haciendo un anuncio público yo me vuelvo loco con la palabra y lo va a hacer público pero lo va a hacer de la manera más sencilla el entra en un pollino o ser un burro pero entra como rey mi alma ahora le está listo para que sepa la gente quién es él ahora Jesús no le importa quién lo venga a atacar y ahora no le importa quién lo critique ahora está listo para que se den de cuenta quien está caminando que es alguien ahora él está listo ahora no le molesta lo que opinen los fariseos ahora no le molesta lo que opinen los escribas ahora no le molesta lo que dicen los ancianos los sacerdotes porque para eso vino al mundo y Jesús está en el punto final de su misión y vemos a Jesús entrando a Jerusalén anunciando públicamente quién es ese se sabe lo que él está diciendo porque ahora quiero que vean quién verdaderamente es el hijo de Dios y quiero que vean quién es el hijo del hombre con el poder de Dios cuando los discípulos reconocen y miran lo que Jesús está haciendo se quitan los mantos los ponen al pollino algunos se quitaron los mantos y los pusieron en el camino para que pasara oiga me escuche me seguiré hablando se reúne la multitud y miran a Jesús entrando ellos cortaron palmas se ponían a su paso las multitudes siguiéndole y multitudes esperándole y mientras le están esperando y mientras van siguiendo le están gritando ¡Osana! se reúne la multitud y ellos dicen ¡Osana! ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Pasen el cielo y gloria en las alturas! ¡Oiga! ¡Eso causa que alguien viene para gritar con gozo! ¡Santo! ¡Señor! ¡Aleluya! ¿Están gritando así? ¡Osana! ¡Mira! ¡Hay gente que no abre la boca ni con un gato y nada no abre no abre la boca ¡Serio! ¡Pero en el mundo gritábamos de todo! ¡En el mundo nos subíamos a la silla cantando sigo siendo el Rey no se la sabe ¿oí? ¡Se la sabe! ¡En el mundo usted gritaba bailaba saltaba corría las altas las bajas las paradas de las canciones no se la sabía pero las cantaba ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Ahora viene aquel esto? ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Hay que levantarme en serio! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Aleluya? ¿Aleluya? ¡Sí! ¡Sí! ¿Porque si a alguien le gustaba el pari en el mundo era yo? ¡Ah! ¡Vamos tres! ¿Verdad? ¿Y aquí no queremos ni levantar las manos ¡Cierto! ¡Aleluya! ¡Ay! Y eso que estamos parados por pura misericordia ¡Aleluya! ¡Le digo que cuando tenemos que la bala no es nada más ¡Por ejemplo! ¡Es que por eso me compre y dices que si las piedras habrá ¡Ellos están gritando! ¡Una alabanza está fuerte! ¡Ellos no tienen miedo tampoco el gritar quien es el que está entrando! ¡Ah! Otros evangelios dicen que ellos están gritando vosotras no les da vergüenza el hacerle saber quién está entrando ¡Ay Dios mío! Si usted me preguntara ¿Y quiénes estaban ahí? Yo creo que usted y yo tendríamos que estar en esa multitud ¡Ahí estaba la mujer mal cual le salió a la hija que estaba enferma ahí estaba el leproso el que regresó a decir de gracia y también estaba el demoniano de Gadarena le pregunto si usted estuviera también ahí algo tiene que ver tiene que ver y yo soy el que merece Dios por usted para ponerse en primera línea para ponerse en primera línea para ponerse en primera línea y le hemos traído a la iglesia el año nuevo yo no tuve servicio de año nuevo porque el año nuevo todos hacen party todos quieren ir a party aquí no hay nadie que hace party entonces el año nuevo entonces dije no voy a no vamos a tener servicio de año nuevo cada quien vaya a su familia miles de llamadas que vienen de mi grupo pero es que me sorprende que ellos están gritando porque saben quien es el que está pasando y nosotros queremos conocerle y no hacemos absolutamente nada si apenas levantan la mano no volte a ver a nadie mire mi amigo soy el que estoy practicando mire si apenas levantan la cabeza cuando cambian usted cree que van a levantar la mano pero somos pentecostales bueno apenas lo hacen apenas lo hacen yo no se siente pena yo no se siente triste yo no se si está deprimido oprimido exprimido yo no se si usted tenga ganas de hacerlo o no tenga ganas pero porque en caso de que usted se trate de eso usted ve esto de alabar y adorar a Dios no se trata de que usted tenga ganas sino esto se trata porque esto se trata de Cristo esto se trata si Dios hace algo por usted usted siempre tiene que alabar mire que no sabemos el corito no sabemos el canto muy bien bendeciría que va en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca lo ponemos en Facebook lo compartimos con Raymond y todo el mundo se lo despo a los amigos se lo despo a la familia bendeciría que va en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca le hago la pregunta si usted se sabe el texto porque se excusa más su palma que su alabanza yo tengo que gritar yo tengo que gritar y nadie me denmiene yo soy el predicador más gritón de Odessa me señalan la mienta mira un parrido Odessa conmigo lo que se me hace más interesante es que la gente que ni me conoce son los que más me critican y le digo a Dios gracias por la publicidad que me siguen dando gracias por la publicidad sigue hablando de mí sigue hablando de mí sigue hablando más de mí porque además hablan de mí me llevas a otro nivel me llevas a otro nivel me llevas a otro nivel yo creo que en esta casa tiene que haber más de cinco personas que deben de gritar ¿por qué? porque yo creo que Dios hizo algo por ti yo creo que Dios abrió una puerta para mí yo creo que Dios te sanó algo tuvo que hacer Dios algo tuvo que hacer algo algo tuvo que hacer Dios para que ustedes esté aquí ahora estudiando me encontré con unas piedras y en el antiguo testamento cuando Dios hacía algo juntó piedras en algunas ocasiones como un recordatorio cuando iban a cruzar a Jerusalén me escuché Jesús en mi esposo y dijo tomen un hombre de cada tribu y digan que busquen piedras juntémoslas en un montón porque en otro tiempo pasará otra generación por aquí y van a preguntar ¿qué significan las piedras? y él le dijo la respuesta será fue aquí donde Jesús abrió el mar rojo usted sabe que vio una generación que está y usted también fue aquí donde se abrió el mar rojo y cada vez que Dios haga algo con usted en su vida usted tiene que recordar me choca esto me choca y esto me choca yo estuve en un culto en Ciudad Juárez en un culto en Ciudad Juárez había la línea de gente para un agradecimiento línea de gente para decir gracias línea de gente y no fueron las gracias de dos minutos porque una hermana que se aventó a las mil coritos y el otro se aventó la iglesia nadie se quería ir todavía yo predique dos horas imagínese a la gente que tenía hambre pues ahí se le quitó la hambre le volvió a dar y se le tuvo que quitar otra vez cada vez que Dios haga algo en su vida y sus nietos le pregunten ¿pero por qué tanta iglesia? ¿por qué gritas tanto? ustedes sabrán que les importó un día porque un día porque un día porque un día usted va a tener que decir a sus nietos y a sus hijos si no fuera por Dios si no fuera por Dios si no fuera por Dios usted viene a la iglesia a lavar y adorar a Dios yo siempre le digo a la gente yo no soy estilista así si no me importa como usted se peina hay gente que son estilistas se preocupa más por el peinado de la hermana que está alabando a Dios y tampoco tampoco soy diseñador así que como se vista o no se vista a mí tampoco me interesa lo único que yo quiero es alabar a Dios es alabar el nombre de Dios pero que hay gente que se trata de alabar a Dios y no sé si están en un funeral o vienen de un funeral algo está pasando todo les duele a lavar el culto todo duele todo duele a lavar a mí también todo me duele a mí también me da miedo me da miedo la gente así me da miedo como que se van a morir ahí algunos tristes me hacen saber fácilmente la gente que está siendo procesada tiene la mala costumbre de enseñar al mundo que está siendo procesada y el diablo contento de tenerme así y el diablo contento de tenerme llorando cuando el salvista dijo puedo durar llorando toda la noche pero mi voz subiene de mañana 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 cuando usted quiere lavar a Dios de verdad por favor siéntese con alguien que no le gusta lavar a Dios hágase que hay gente que no le gusta lavar a Dios pero toda persona que ha vivido ciertas cosas en su vida tiene que tener un motivo para lavar toda persona que ha vivido ciertas cosas toda persona que sabe lo que es estar abajo y que Dios lo levante ese es el motivo para lavar a Dios toda persona que sabe lo que es no tener nada y de repente que Dios lo levante a esa persona tiene que saber alabar a Dios toda persona que entra a un desierto y sale tiene que saber lo que es alabar a Dios alguien que sabe lo que ha vivido lo que ha atravesado tiene que saber alabar a Dios Mateo capítulo 4 en el monte de la tentación hay unas piedras que hablan también Satanás visita a Jesús en el desierto para atentarle y Satanás le dice si es el Hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en paz Jesús le dice no solo de paz sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando usted sabe la palabra usted no puede ser tentado por cualquier tontería cuando usted sabe la palabra usted no puede traer doctrinas falsas cuando usted sabe la palabra usted sabe que tiene que estar aquí cuando usted sabe la palabra usted no puede estar confundido si hay Dios o no hay Dios cuando usted conoce la palabra Juan capítulo 2 hay otra piedra voy rápido voy a terminar Juan Jesús está en Cana de Galilea se terminó el libro y la madre de Jesús le informa la situación y le dice se acabó el libro y Jesús le dice y yo que tengo que ver con eso su madre solo sigue lo que Jesús dice pero le dice a los discípulos no le hagan caso solamente hagan caso lo que diga cualquier cosa que Jesús diga que haga ustedes hagan había tinajas de piedra y Jesús dice llenad estas tinajas y tráiganlas llenaron las tinajas se las trajeron Jesús mira las tinajas las piedras lo miran a él Jesús mira las tinajas las piedras lo miran a él está entendiendo eso y cuando sacan el agua de las tinajas no salió agua salió vino las piedras de esas tinajas ¿saben lo que me dicen a mí? él es mi proveedor que cuando todo se termina él es mi proveedor que cuando la familia me deja él es mi proveedor que cuando mis amigos se van él es mi proveedor solo hagan lo que Dios te dice que hay Dios mío si te dice que vayas pues entonces reje si te dice que hagas entonces hace si te dice que cantes entonces canta si te dice que prediques entonces predica si te dice que alabes entonces alaba y es ahí cuando entonces se convertirá en tu proveedor cuando capítulo 8 hay una mujer en alto de adulterio los fariseos le dicen la ley de moses dice que hay que apedrearla y que dices y Jesús escribiendo en la tierra bola de pecado hasta ahora no se sabe lo que Jesús escribía pero yo pienso que usted lo que le escribía ¿y dónde está el que hizo el acto con ella? ¿por qué no más me la traen a ella? porque el que hizo el acto con ella también estaba tirando piedras todos los que estamos aquí tenemos cola que nos pise es cierto se lo voy a hablar en revelación de Dios para que me lo entiendan todos aquí todos aquí todos delante de la presencia de Dios aquí nadie se escapa entonces ¿quién tú eres para criticar a alguien? antes de señalar a alguien mírate al espejo por favor y obsérvate bien antes de hablar mal de alguien especialmente si la persona está siendo procesada está caída o esté como este tú no mire Dios me decía esto en un tiempo atrás ¡Víctor! porque yo le dije a Dios esta bola de rebeldes esta gente rebelde Dios me dijo lo mismo que le dijo Moisés ¡Víctor! tú no eres nadie para decirle a nadie rebelde y en oración le pregunté a Dios y le dije ¿cómo es eso? porque no son tu pueblo no son tus hijos son mis hijos y recordé que Moisés dijo este pueblo reverde que no me dese y le dijo Dios Moisés te vengo a la noticia el hecho de que tú eras como líder no significa que son tuyos porque no son tuyos porque no son tuyos y le pregunté esas piedras y esas piedras ¿saben lo que me hablaron? esas piedras me hablaron del perdón divino de Jesús que no importa lo que tú hayas hecho esas piedras fueron testigos de que uno puede perdonar gracias por su caja esas piedras me enseñaron esas piedras me enseñaron que no importa que el trabajo tú puedas caer Dios puede perdonarte todo Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios en la tumba de Lázaro Lázaro tiene cuatro días de muerto donde le pusieron Marta dice viene ya apesta ya Jesús le dice vas a ver a tu hermano otra vez y Marta le dice yo sé que sí en el día de la resurrección Jesús le contesta yo soy la resurrección y la vida y llegan a la tumba quitan la piedra Lázaro sal fuera pero la primera persona o el primer personaje que escuchó Lázaro sal fuera fue la piedra ¿por qué? porque se remueve escuchen lo siguiente Jesús le habla a la piedra y esto es lo que la piedra me dijo a mí Jesús lo puede restaurar todo Dios lo puede resucitar todo no hay imposible para Dios las piernas en el pozo de Jacob me dicen que Jesús escoge a quien Él quiere cuando Él quiere a la hora que Él quiere y lo usa como le da la gana alguien está aquí ¿por qué? porque Él habló con una mujer samaritana que se supone que entre ellos no podía haber nada las piedras en el Getsemaní me hablan de la agonía que pasó Jesús y las piedras en Getsemaní me dicen que Él se mantuvo y fue victorioso si las piedras hablar alguien está conmigo las piedras en la tumba de Jesús son testigas que Jesús es la resurrección y la vida las piedras en el monte de los olivos nos dicen lo vimos ascender pero también dijo que Él volvería si las piedras hablaren hablaren más fuerte que nosotros las piedras en los versos que leímos Jesús va camino al carmario la multitud va gritando Osama siempre hay un fariseo en la iglesia pero para que tanto grito pero para que tanto ruido es decir que aquí no hay nadie si las cosas de Dios son señas siempre hay alguien que no le gusta el ruido yo le digo a la gente de mi iglesia a eso mi gente de mi iglesia yo les puedo decir yo le digo a la gente si a usted no le gusta el ruido se equivocó de iglesia porque aquí va a escuchar ruido en la alabanza y ruido cuando predique yo y se va yo grito pero cuando yo grito me gusta enseñar palabra de Dios palabra de Dios ¿sí? me he pedido a la gente y grita ¡ah! ¡guau! fue pero mientras haga palabra de Dios y usted me predique palabra de Dios predique la gente predique mientras sea palabra de Dios pero siempre hay un fariseo siempre hay un escriba que no le gusta el ruido y le dicen a Jesús diles que se callen le están diciendo a alguien que quiere anunciar que él está ahí y yo me quedé calvo y Jesús me contesta si estos se callan si estos se callan las piedras van a volar si estos se callan Dios Dios ha hecho tanto por mí que yo no necesito ninguna piedra que alabe a Dios por mí Dios ha hecho tanto por mí que yo no necesito ninguna piedra que se ponga de pie le voy a hablar a alguien en esta tarde si su vida está perfecta y Dios no ha hecho todo por favor quédese sentado pero si usted es alguien que Dios ha hecho algo por usted vale más que usted se ponga de pie ahora y los próximos cinco minutos usted comienza a gritar losana usted comienza a gritar santo usted comienza a adorar a Dios yo no sé lo que Dios hizo y si todavía no lo hace yo le aseguro no se preocupe que lo va a hacer de todos modos y a mí no me importa qué trabajo ha caído de dónde se ha levantado pero si usted lo lava las piedras se hablarán